y qué pasa chavales soy Zalo Tuning bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí si sois nuevos bienvenidos esta es vuestra casa aquí somos todos colegas o sea que vamos al lío si no estáis suscritos todavía os recomiendo que os suscribáis aparte para no perderos ningún vídeo activar la campanita porque se nos viene el sorteito que será el día 8 de diciembre en la descripción os dejo el enlace para apuntarnos vale allí se os explica más o menos y en la descripción de ese vídeo también cómo participar en este sorteo vale no me voy a enrollar mucho ya conté ayer también el vídeo que subí cómo funcionará del sorteo o sea que no me voy a enrollar mucho con el sorteo hoy estamos porque esto va bien va bien chavales recibo regalitos y aquí tengo un par de regalitos que os quiero enseñar ya me tienen cada hoy por donde me ven piensan en cochecitos pequeños y ya tengo que estoy recibiendo algunos regalitos de algunos subs de gente que sabe que ando por aquí y me van consiguiendo cositas hoy que traigo hoy traigo un hot wheels muy raro que me han regalado para mí es muy raro vale ahora os explicaré por qué y este pack también que me han regalado este pack de 5 que falta por aquí el audi que se queda fuera de plano que lo abriremos para ver los coches detallados el focus que me encanta él es el rs por aquí tengo otro en azul este es del forza también lo voy a enseñar pero vamos a ir poco a poco paso a paso viendo que se cuece por aquí lo primero de todo este hot wheels antes de tocarlo porque es peligroso me lo han regalado a los dire quien la señora la dueña del bar donde suelo almorzar cada día o merendar vale un saludito para ti servir te has currado te has currado me dijo que me había conseguido un cochecito que tenía por ahí de hace años de un hijo y aquí lo tenemos mirad no sé si vosotros sabréis cuál es bueno supongo que si algunos habrá me lo diréis en la descripción vale mirad qué cochecillo os voy a enseñar una cosa mira hace sus ruedicillos y mueve su motor se enciende su ruedicilla mira qué guapo me parece súper chulo un detallazo me ha gustado un montón me dijo que me iba a traer un cochecito que no sé qué pensé que sería algo normal digo mira vamos a ver qué sorpresa me trae el coche y cuando lo he visto he dicho hombre esto que es de estos no tengo yo esto ya te digo supongo que alguno de vosotros tendréis sabréis de qué van me lo contaréis yo no he tenido tiempo de investigar tampoco mucho vale lo que he mirado por debajo ahora no se callará es hot wheels a ver aquí a ver si lo captamos bien está gastadito o sea que me mola encima este coche lo ha jugado mirad que está gastadita la letra por aquí pone hot wheels y por aquí ponemos cuantos números que supongo que en pantalla grande se verá mejor vale y yo lo único que alcanzó a ver es que pone dos mercedes vale no sé si se alcanzará a ver lleva pilas está claro vale es plástico y arriba también es plástico todo es plástico pero no sé es muy raro me ha parecido súper guapo y no se tiene el raro supongo que sea de fantasía porque tiene el rasgo de diferentes coches vale mira por aquí el logotipo de hot wheels los cuatro tubos ahí que son rojos seguro que alguno de vosotros que debajo no pone nada o sea sólo sólo alcanzaba a ver ahí hoy se ponía 2006 y el logotipo de hot wheels pero no tengo ni idea la verdad no llevo tanto coleccionando aunque por aquí hay un ferrari que este de mi niño que ahora tiene 12 no sé cuántos años tendría pero tengo un ferrari que él jugaba lo encontré entre sus juguetes y dije este es para mí vale ya lo enseñaré también o mira vamos a enseñarlo ahora vamos a ver si le sacamos estas cajitas para cuando lo quiero abrir espera un momento a ver si lo sale vale este ferrari que tiene mucho tiempo y también se ha jugado mucho este me lo agencié para mí mira qué chulada de ferrari vale ahora ahora un volán más ahora que no sé que no tiene la licencia hot wheels y ya no fabrica ferraris pues con lo difícil que es encontrar un ferrari enzo ferrari este ya te digo desde el 2002 este lo había jugado mi niño vale de pequeñito lo tenía poniendo sus juguetes y lo cogí porque esto es una auténtica joya ahora esto ya esto ya no lo encontrarás así como así vale por lo que hicimos el cochecito a ver si alguien sabe este hot wheels de qué es a ver si se ha parado ahora pero me parece súper chulo eh es una pasada de cochecillo y nada a ver si uno de vosotros sabe de dónde ha salido este coche o por qué se hacía si era promocional de algo que lo deje en los comentarios vale yo intentaré investigar y si me entero de algo ya os lo diré pero chulada merci detallazo por ahí el detalle es lo que más cuenta el tiempo la molestia el pensar o sea que estos regalos se valoran un montón son mis primeros regalos ya no no lo esperaba pero bueno ya había visto que algunos youtubers les daban cositas que te hacen ilusión porque estas cosas hacen ilusión yo no quiero nada de valor yo no necesito nada de valor yo un que hacia dios puedo trabajar entonces lo que quiero es que compartamos que tengamos una amistad y estas cositas pues llegan llegan adentro y no quiero a ti no es ni valor económico es más el valor la molestia el buscarlo el llevarlo y el decirme mira que tengo un coche para ti o sea que muchísimas gracias esto también otro regalito nadie más siempre se enrolla y siempre se acuerda de mí y me ha traído este este pack de cinco con este focus que me encantan los focus vale y por aquí cuatro más que ahora lo veremos este es un audi esto no estoy seguro si es un charger de musk el caso tengo menos esto creo que es un mustang también y esto no sé si es de fantasía pero bueno vamos a verlo es de los nightburnes nightburnes no sé si habré dicho bien y vamos a ver qué tal para los pacs si soy malo normalmente abriendo imaginaos para los pacs para los pacs ya bueno creo que no ha abierto bien creo que se abre así tenía por ahí también un pack que abrí pero lo abrí destrozándolo está claro y vamos a ver una por una ya se nos aguantarán o se nos caerán todas aguantarán vamos a ver una por una estas piezas primero de todos hoy pensaba que era un audi no no es un audi vamos a mirarlo por debajo y así nos aseguramos de no decir marca que no es modelo 3 de no sport rs no sé cómo lo vi creí que era un audi del 2015 mirad qué chulada creí que era un audi de lado que un guapo este para detallarlo esto a los que les gusta hacer justo le podéis meter unos buenos detallazos las ópticas también pero la pintada está alucinante parece de carreras le queda súper bien la combinación de colores chulada chulada de pieza me gusta me gusta me gusta este lo vamos a dejar por aquí me gusta este renault está guapo vamos a ver qué más traída traía este pack de 5 mirad los colores esto es un para no equivocarnos vamos a asegurarnos lo que aquí lo tenemos esto es un char un challenge el drift car 2 change el drift car o sea que hacer drift con los musquecas mirad chulada también habría que detallar las ópticas pero bueno lo normales los básicos por detrás también está todo marcado la combinación de colores también parece súper guapa y el interior en verde me gusta me gusta queda cantón guapísimo este negro con este verde este es el segundo que traía este pack de 5 y aquí tenemos una de mis joyitas de las cosas que más me gustan a mí entonces estos rs estos focus rs me encanta este creo que sólo se puede conseguir en este pack yo tengo cuatro variantes me falta una me parece de las que han salido tengo cuatro más no estoy seguro de la cantidad pero sé que me falta uno nada más de de rs vale tengo un abierto por aquí que era el del motor sport de forza el del videojuego que me encanta es el que te troje tengo que me gusta mirad 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 cómo queda detallado por delante con el logotipo de fueras ópticas y por esos detalles aparte de la pintura y del color es por lo que este es el focus de momento de este del rs que más me gusta vale y por eso lo abrí porque quería tocarlo y aquí tenemos pues ahora una versión en roja con unos tampos laterales guapo 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 encima detallazo que no lo he tenido que buscar sin que me ha parecido de esos buenos subs porque todos se suscriben al canal al final y es lo que hicimos y me están haciendo regalitos y cositas detalles que me llegan me llegan mirad este coche vamos a ver el modelo es un un track manga vale un track manga este sí que es de fantasía vale bueno este a mí si os digo la verdad no me hace mucha gracia pero bueno estos son los que los que va a jugar el pequeño porque tengo uno de 12 y tengo uno de ocho meses o sea que si no un niño del otro y si no del padre que es peor mira aquí lleva con unos tubos está chulo está chulo no es que me encante pero de fantasía para que jueguen los niños vale y el último este sí que me ha gustado un montón también este mustang vamos a ver el modelo sería exactamente 2012 for mustang custom de 2012 el modelo de 2012 de mustang los gustan son guapísimos los gustan me encantan tengo por ahí otro que quiero abrir que os enseñaré la pintura de este azul está chulísima pero muy chulo ya para que sus detallitos y otro más ya tengo cinco nuevos integrantes de la colección que tengo por aquí que os parece chavales pues nada esto lo que quería enseñar hoy los regalitos se agradecen un montón un montón un montón la verdad que estas cosas te animan tendrán más ganitas de seguir tengo piecencias para enseñaros es tan claro y algo que tiene que llegar siempre ronda algo por aquí o sea que mañana haré vídeo y abriremos algo de lo que lo que me llegó estos días y veremos a detalle para chavales enseñándose este coche caldo dado que tengo y esperando a que me digáis sólo sé el año 2006 que lo que pone debajo y a ver si alguien de vosotros sabe algo de este coche el misterioso hot wheels vale pues nada chavales que muchas gracias que el apoyo está siendo muy grande y que así vamos para arriba contentísimos suscribiros darle a like y nada nos vamos viendo en los siguientes vídeos adiós